A la hora de comer en nuestro lugar de trabajo, debemos mantener las medidas de prevención por nuestro bien, el de nuestras familias y compañeros. Llevar alimentos preparados en casa es la mejor opción. Mantener el distanciamiento físico a la hora de utilizar el comedor. Debe evitarse el comedor para conversaciones fuera del horario de comida o como área social. Limitar la cantidad de personas en el comedor para evitar aglomeraciones. Ya que se debe quitar la mascarilla para comer, se recomienda acortar el tiempo de comida y no socializar. Caja de Seguro Social.